Hoy en nuestro temazo, la vuelta al cole. De algunas comunidades los niños ya han regresado, en otras todavía están a punto de hacerlo. Ahí está Alba Sánchez para comentarnos cuándo se produce esa vuelta al cole, qué es lo que nos cuesta y cómo se puede superar. Pues está siendo una vuelta al cole escalonada porque desde el día 6 de septiembre algunos colegios públicos de Navarra, La Rioja y Murcia ya empezaron. Hoy se incorporan otras cinco comunidades autónomas y el 12 de septiembre se incorporaron los niños de Cataluña y Extremadura. Los últimos. Vamos a ver las cifras. ¿Cuántos alumnos se incorporan este año? Son más de 8 millones las cifras más altas desde que hay registros desde el año 91 y 700.000 profesores. Esto es una media de 12 alumnos por cada uno de profesores. Así que crecen los alumnos, crecen también los profesores. Pero ¿cuánto nos va a costar la broma? Porque lo más particular de estos días es ver a niños de la mano de sus padres llorando porque no quieren volver al colegio, otros contentos, pero también lloran los bolsillos de los padres porque esto cuesta un dineral. La media son entre 1.400 y 1.900 euros por niño. Esto es teniendo en cuenta lo que cuesta el material escolar, los uniformes y también lo que cuesta la propia escuela. Solo en material escolar son entre 400 y 900 euros. Supone un 3% del gasto familiar a pesar de que en el último año hemos perdido un 2% del poder adquisitivo. Por comunidades autónomas, si nos fijamos, por ejemplo, para tener una medida en lo que cuestan los libros, la comunidad autónoma más cara para libros de primaria es Galicia, en la que se gastan una media de unos 90 euros por libro y la más barata sería Valencia, que se gastan una media de 61,32 por niño. ¿Qué es lo que ocurre con los niños? Pues algo parecido a lo que les ocurre a los adultos cuando tienen que volver al trabajo. Pueden padecer síndrome post-vacacional, sobre todo si nosotros no les damos ejemplo. Así que algún consejito para que sea más llevadero es no agobiarles, no mostrar nosotros síndrome de estrés post-vacacional al encarar la vuelta al trabajo. Ellos son más flexibles, se adaptan mejor a este tipo de cambio. Hay que recuperar los horarios y las rutinas, marcarles unos límites e implicarles en los preparativos, es decir, ir a comprar los materiales escolares con ellos, ir a apuntarles a los extraescolares con ellos para que se sientan parte de todos estos cambios y si lo hacemos bien, pues volverán felices y contentos al colegio.